Paulina Rubio siempre se ha caracterizado por ser una de las artistas más conservadoras cuando se trata de cabello, pues... Durante varios años siempre ha optado por lo mismo, ondas sueltas y raya en medio. Sin embargo, en los premios, Oscar decidió romper las reglas y sorprender a todos con radical cambio de look. Para la entrega, optó por un... look triunfador, a pesar de que acudió como invitada a Raso con todas las miradas en un cabello lacio y una... ...cola alta, enfundada en un vestido dorado con plata, dejando al descubierto su espectacular figura. Hasta el momento la publicación cuenta con más de 95,393 vistas y cientos de comentarios halagando su belleza.